Los adolescentes y los jóvenes adultos de hoy leen y escriben mucho más que en cualquier otra época de la historia. Es necesario un alto nivel de alfabetización para trabajar, cuidar del hogar y participar como ciudadano en una sociedad compleja. Pero además, la lectura literaria amplía nuestra visión del mundo y nos permite crecer creativa, emocional y moralmente, dando mayor esplendor a nuestras vidas y armonía en la convivencia con otros. Esto subraya la importancia de fomentar la lectura literaria por placer, velocio o voluntaria. Para la sociedad la importancia del legado literario es incuestionable porque ofrece un marco de referencia en materia cultural y contribuye a crear sociedades más libres, más prósperas, para nuevas y futuras generaciones. Para el individuo los beneficios de la lectura por placer son principalmente cognitivos, como el aumento de vocabulario y conocimiento, emocionales, desarrollo moral y prácticos, porque influye positivamente en el aprendimiento escolar y en las oportunidades laborales. Se sabe que los adultos, familiares, profesores, tienen un rol decisivo en la práctica de la lectura voluntaria de los adolescentes y jóvenes. La investigación demuestra que detrás de un adolescente o joven lector siempre está un adulto que lo estimula. Veamos entonces cinco estrategias fundadas en la investigación para fomentar la lectura por placer entre adolescentes y jóvenes. 1. Practique usted mismo la lectura por placer y tenga variedad de libros en el hogar. Un modelo adulto que lee por placer frecuentemente y tener bibliotecas personales con variedad y cantidad de libros son aspectos decisivos para incitar al disfrute por la lectura literaria. Lo que usted lee en el hogar influye más que su nivel educativo. 2. Ayude a encontrar buenos libros que le puedan interesar y dé la oportunidad de elegir. Conozca la literatura juvenil y presente nuevos libros e incluso lea en voz alta al adolescente o joven. Estas acciones son determinantes para fomentar la lectura por placer. Veamos un ejemplo. Estoy leyendo este libro Estudio de escarlata que es una serie de Sherlock Holmes con Android y me está encantando. Estoy totalmente enganchado. Mira, te voy a enseñar una clase que tiene unas cuantas de este estilo. Mira, que tan notable como lo que sabía era lo que me grababa. Está bien, ¿eh? Suena bueno, suena bien. Está bien, ¿verdad? Pues tiene unas cuantas de este estilo. La verdad es que me lo han dejado el libro, pero creo que me lo voy a comprar. 3. Ayude a encontrar el tiempo y la quietud necesarios para leer. Apoya al adolescente si fuera necesario para reducir actividades extraescolares y recuérdele la importancia de dejar a un lado la televisión, el móvil, los videojuegos u otros aparatos. Demuestre que él mismo puede sacar tiempo para leer. Veamos un ejemplo. Oye, ¿empezaste a leer el libro? ¿Qué tal de la B? No, es que no he tenido tiempo. No, ¿qué puedes? Es que en las extraescolares todos los deberes que tengo, o sea, no he tenido ningún tiempo. Pues igual tiene sentido, ¿eh? Sacar un poquito de tiempo igual que cuando alguna extraescolar, yo que sé, ¿no? Así porque con tantas igual, ¿no? Y así con el tiempo que tienes siempre sacas un ratito igual, ¿no? Sí, hombre, esto a mí me encantaría porque, no sé, quiero leer más. 4. Diálogo sobre el libro. Anime al adolescente o joven a compartir sus experiencias personales de lectura demostrando respeto e interés. Escuche al adolescente y exprese usted mismo sus ideas en un clima de confianza, pues ayudará así a convertirlo en un lector consciente y a ganar libertad intelectual y emocional. Veamos un ejemplo. Ya está, ya me he terminado el Hobbit y ahora sí que puedo empezar tu libro este Deseo de los Cos. Sí, ¿y qué tal? ¿Qué tal ha ido? Pues me ha encantado, la verdad. Sí. Está súper bien. ¿Qué pues? Pues no sé, por ejemplo, el personaje de Bilbo. Sí. Pues no sé, me ha encantado ese personaje porque él empieza el libro siendo como una persona normal y él piensa que no da para mucho, que, o sea, no es nada aventurero, por ejemplo, pero luego cuando vaya en la aventura pues cambia completamente su personaje y se vuelve muchísimo más valiente y o sea, casi se vuelve como el más valiente de todos y sabe, me encanta, les acaba salvando. Es que continúa y la verdad es que... Y luego también con la de los otros que cada vez que... ...comida en el libro. Recuerde. 1. Practique usted mismo la lectura por placer y tenga variedad de libros en el hogar. 2. Ayude a encontrar buenos libros que le puedan interesar y dé la oportunidad de elegir. 3. Ayude a encontrar el tiempo y la quietud necesarios para leer. 4. Diálogo sobre el libro. 5. Aliente la participación del joven en otras experiencias literarias y, lo más importante, haga de la lectura del adolescente una actividad divertida. La lectura de libros es mucho más emocionante cuando tenemos con quién compartirla. 5. Enseñamos en el video, chau bien. 6. Enseñamos a poner la lectura. Siempre con el cubano de libros y temperos de libros. 8. S 49. Estar tu. 10. 10. 12. 13. Gracias por ver el video.